Hola amigos, bienvenidos una vez más a Cocinando con Yola. Hoy quiero cocinarles unos tacos de papa en salsa roja. Para estos tacos de papa que vamos a hacerlos mi estilo, yo no las voy a cocer, yo las voy a guisar. Vamos a ocupar las papas, cebolla, ajo, comino, sal y los chiles guajillos. Vamos a empezar a poner a cocinar los chiles guajillos. Los vamos a dejar aquí hasta que se ablanden para hacer nuestra salsa para los tacos. Porque esta salsa la voy a ocupar para freír y para ponerle en las papas también. Y mientras se cozan los chiles, yo voy a pelar las papas para picarlas y para hacer el guiso. Las terminé de pelar, ahora las voy a picar, para hacer el guiso. Vamos a hacerlo en cuadros no muy grandes, no muy chicos. Ya terminé de picar las papas, ahora vamos a freírlas en aceite. Voy a poner el aceite en la cazuela, aceite del que ustedes usen en la cazuela para las papas. Ahora voy a echar las papas. Voy a hacer solo estas. Y vamos a esperar a freírlas para ponerles el sazón, como es el ajo, el comino, la cebolla y luego nuestra salsa roja. Para cocinar las papas, también estoy cociendo unos tomatillos con dos chiles serranos. Porque pienso hacer una salsa para los tacos. Ya se frieron las papas, antes de ponerle todo lo que le voy a poner a las papas, voy a licuar la salsa de chile guajillo. Vamos a vaciar a la licuadora todo y vamos a licuarlo. Vamos a licuarlo. Ahora la vamos a colar. Vamos a ponerlo bien. Y lo vamos a volver a licuar con el ajo, porque a mí me gusta ponerle el ajo crudo, porque deja mejor sabor. Lo voy a volver a poner en la licuadora y le voy a poner el ajo y el comino. Y le voy a ponerle el ajo a lo que ya está licuado. Y lo volvemos a licuar, solo para que se revuelva. Vamos a volver a vaciar al plato. Así con el ajo recién puesto, crudo y con el comino. Que deje mejor sus sabores en la salsa. Lo que voy a hacer es ponerle la cebolla y otro pedacito de ajo. Más bien un ajo chico a las papas para sazonarlas. Y cuando está ya frito, que ya la cebolla ya se cocinó, vamos a ponerle un poco de salsa roja. Y vamos a hacer esto como unos tres minutos. Voy a ponerle un poco de sal. Y le voy a ponerle un poco de salsa roja. Que ya tiene comino y que tiene también ajo. Y pues para darle sabor a las papas, como saben con el chilito este de guajillo. Agarran otro sabor cuando las cocinamos así. Las dejamos acabar de cocinarse para empezar a hacer nuestros tacos. Y ya están nuestras papitas. Ahora las voy a reservar para empezar a preparar las tortillas para los tacos. Ahora voy a licuar la salsa para los tacos. Solo le puse un pedazo de ajo entero, crudo. Y un poco de sal con dos chiles serranos. Y vamos a licuarlos. Ok, ya está la salsa para los tacos. Ahora vamos a seguirle con las tortillas. Vamos a poner aceite en la cazuela para empezar con las tortillas. No hay que poner, no hay que poner mucho aceite. Solo un poco. Y vamos a empezar. Las tortillas las, las calenté un minuto en el microwave porque es más fácil para doblarlas. Y yo las voy a mojar aquí en la salsa. Y luego las vamos a poner en la cazuela. Cuando ya esté más o menos dorada, vamos a esperar que se muere un poco más. Entonces, vamos a poner una taza. Y la vamos a poner en la caza. Como a ustedes les guste ponerle mucho o poca, eso ya va a ser como a ustedes más les guste. Otra manera para preparar el taco, para mojarlo, más fácil ponerlo en la cazuela, vamos a ponerle la papa aquí, aquí, vamos a doblarlo y vamos a ponerlo en nuestra cazuela. En un plato plano es mejor, más fácil para poner la tortilla, para que se moje con la salsa y más fácil también para ponerlo en la cazuela. Aquí seguimos, le puse más aceite a la cazuela porque se le va acabando, entonces ustedes le van añadiendo aceite según ustedes ven que necesita la cazuela, pero huele rico, ? Sí, es la cazuela, si hay que hacerle un aceite, a la caza, vamos den cap. Vamos a ponerle a nuestros tacos lo que nosotros queramos, si le quieren poner cebolla, pueden poner rábanos, nosotros, bueno, así no vamos a comer nosotros, y con la salsita que preparé, va a quedar muy rico, o también lo pueden poner así y ponerle todo encima, y ahí están los taquitos. Bueno amigos, ahora me toca probar, vamos a ver como quedó esto, vamos a ver, yo siempre los he preparado así, y a mi familia le gustan, muy ricos. Amigos, los tacos salieron riquísimos, muy sabrosos, una persona que no come carne, me quedarían riquísimos para comer. Si les gustó mi video, me dan un like, suscríbanse a mi canal, déjenme sus comentarios, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!